qué tal juego amigos yo soy marisol y esto es juegos juguetes y coleccionables y el día de hoy estamos en el showroom de grupo famosa y me encuentro con jesús gallegos cómo estás jesús muy bien y tú muy bien muy contentos de que nos estés presentando lo nuevo que viene de pin y pon verdad sí muchas gracias por visitarnos aquí su casa y estamos listos para presentar las novedades de primavera 2017 pin y pon a simple vista nosotros ya cachamos algo nuevo que es esta nueva versión de blancanieves con todos los enanos verdad así es tenemos aquí a pin y pon con sus siete enanos y vienen caracterizados los cuentos clásicos de los blancanieves y el príncipe y sus siete enanos podemos ver las miniaturas de los enanos en los cuales son intercambiables igual que pin y pon y pones mix en match y es intercambiable para generar una colección habilidad para que las niñas vayan coleccionando diferentes modelos las cabezas se cambian los cuerpos los accesorios y en cada uno de los gorritos del enanito viene su personalidad aquí podemos ver este es el enojón y tenemos el dormilón el feliz etcétera entonces es una novedad para el siguiente año bueno en el caso de las figuras básicas tenemos nuevas temáticas también para generar coleccion habilidad nuevas temáticas las niñas van viendo diferentes modelos y van comprando y van intercambiando y mix en match que es muy importante otra novedad que tenemos este año son las mascotas anteriormente las mascotas que manejábamos no eran intercambiables ahora sí ahora se pueden intercambiar los cuerpos las cabezas y los accesorios entonces inclusive una mascota puedes ponerle el cuerpo de pin y pon y viceversa entonces está muy muy padre diferentes modelos una combinación muy chistosa así es que otros acá tenemos por arriba por acá tenemos de día de compras también nuevas figuras de día de compras un maletín con cuatro figuras y accesorios el tubo de tres figuras se continúa y luego las temáticas de cuentos tenemos pinocho tenemos mary poppins muy padre y acá atracito está también esconder peter pan así es aquí tenemos a garfio y peter pan con tim con bell y sus accesorios me encanta que traen un chorro de accesorios es algo muy que lo vuelve muy distintivo de otras cosas no si es lo que es un una característica muy importante de pin y pon los accesorios no para que las niñas coleccionan y empiecen a intercambiar entre sus diferentes figuras otra novedad que tenemos los enanitos pero vienen en su en su honguito eso está muy padre también con su accesorio diferentes colores aquí aquí podemos ver las muestras y como algo adicional de pin y pon que se viene que es todo esto bueno aquí tenemos la nueva serie de famosa es una serie que va a estar a partir de del mes de abril en por canal 5 es la serie pin y pin y instituto of new york es una serie animada muy muy padre y esa es una temática de es un complemento de pin y pues como una como una nueva temática pero el el ombrella es pin y la serie no podemos aquí aquí podemos verla esta es la protagonista que sea michelle y es un instituto de moda en nueva york los podemos ver aquí las protagonistas de la serie de pin y pin y institute of new york y las niñas juegan a desarrollar moda no nuevos vestidos alta costura pintura etcétera una serie que va a estar que va a estar en canal 5 en televisión abierta y tenemos diferentes modelos tenemos bueno este es el pack michelle tenemos julia lilith y tasha todos los personajes que aparecen aquí en en el producto están en la serie y otro factor es que la muñeca es sólo un centímetro más grande que pin y pon normal pero es intercambiable también con pin y pon normal entonces también puede ser mix en match cambiar cabezas accesorios etcétera con pin y pon es un complemento de la línea y la primera serie que famosa hacen en el mundial y estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento y de hecho aquí arribita tenemos el play set donde está michelle en la pasarela no algo importante es que todos los sets que aparecen aquí van a aparecer en la serie entonces eso es muy padre por ejemplo tenemos aquí el derwey este derwey es es un producto que nosotros estamos lanzando para el siguiente año 2017 y aparece también en la serie no entonces tenemos productos en tamaño real y también lo lo replicamos a las temáticas que manejamos por ejemplo aquí podemos ver pull back y ahí vemos como como gira el derwey no muy padre tenemos la figura básica tenemos el pack que vienen en dos figuras luego tenemos el estudio que viene la muñeca y muchos accesorios el pack que ya que ya mostramos anteriormente y la pasarela no que ya hablamos de ella y me encantó que mezclen sus propios productos y que los vinculen con la serie esto está padrísimo es un detalle súper súper original y pues que le da muchísimo más valor a todo lo que es famosa ya todo lo que es pin y institute of new york verdad así es muchas gracias por presentarnos esta de pin new york y pues vamos a ver lo demás que tenemos por aquí y acá bajito tenemos aquí es como un invernadero verdad hasta aquí tiene su plantita suculenta que está bien bonita que es todo esto a ver pláticanos más de esto bueno aquí tenemos un esos son los los places de primavera en el cual aquí tenemos un invernadero como comentaste con una planta carnívora también viene con una figura y accesorios y lo que lo hemos armado lo tenemos las casas cuando dos muertos diferentes es una casa con accesorios y una muñeca también de pin y pon que es que es esto esto está muy padre es una ambulancia así es es una ambulancia de mascotas aquí ahora que estamos introduciendo la temática de mascotas tiene que tener su play set que es la ambulancia aquí tiene bueno viene para que la niña tome radiografías a su mascota la cubre etcétera viene todos los accesorios y todo se guarda en la ambulancia y la niña puede jugar con ella con un coche normal y es el play set más grande de primavera 2017 y acá arriba yo no había visto esto pero tenemos una como versión de sirenita no esto está padre está muy bonito este así es también es otro play set que vamos a manejar es sirenas viene con un tobogán viene con un tobogán la muñeca y su mascotita por ejemplo aquí podemos ver tenemos aquí para que la niña se vea un espejo y guarde guarda diferentes accesorios también es el reino de sirenas está súper súper bonito me encantó este yo me llevo este muchísimas gracias jesús cuando vamos a encontrar esto y en donde esto lo vamos a encontrar a partir del mes de febrero de este año y lo encontraremos en todas las tiendas departamentales autoservicios jugueterías especializadas como por ejemplo walmart soriana comercio mexicana woolworth liverpool palacio de hierro juguetrón julio cepeda etcétera prácticamente en todo el mercado perfecto para que vayan a coleccionar sus pin y bon y pues recreen los cuentos clásicos que ahora nos traen para para esta temporada muchísimas gracias por esta presentación jesús te lo agradecemos de todo corazón muchas gracias a ustedes y esta es su casa muchísimas gracias yo soy marisol esto es juegos juguetes y coleccionables hasta la próxima chau